El anuncio que tenéis delante de este papurri es real Se trata de una rutina de entrenamiento con dos mancuernas y una silla Una buena silla, por favor Y bueno, si alguien tiene banco, pero sobre todo está pensada para hacer en casa Para hacer de viaje, especialmente si hay un gimnasio de estos que no tienen nada más que un banco y tres mancuernas En el hotel Y luego pues para hacer en el gimnasio, si no quieres estar compartiendo máquinas Y quieres probar una nueva experiencia Es para un nivel intermedio, pero se puede hacer con menos nivel y con más nivel graduando las series y los pesos Y por supuesto os diré que además está explicada en un vídeo de más de 35 minutos En el que salgo yo, como veis en las imágenes Por lo tanto, ya sabéis Por tenerla no pasa nada en vuestro almacén de vídeos útiles Vamos al papurri Vamos al papurri A ver qué tenemos Broke his arm Bueno, pues este es de los que dará miedo A ver qué pasa Es curioso, ¿eh? Es curioso y a la vez es escalofriante A ver Este señor, pues bueno Sí que pesa ciento y pico kilos, seguro Y la mancuerna que ha cogido, pues treinta fijo Treinta fijo Luego el reparto de peso, pues a lo mejor son Yo qué sé No creo que sean más de setenta Encima del fitball A mí no me parece justificado Ni justificable que se haya roto el fitball Sinceramente No sé cuánto aguantan Pero deberían aguantar más de cien kilos Vamos Lo mínimo Porque hay gente haciendo por ahí movidas Pilates y historias de estas Con más de cien kilos Por lo tanto debería resistirlo La lateralización Pues no, porque él está equilibrado A ver Yo creo que Se puede probar Se puede hacer Pero evidentemente Si se hace Se hace así Con peso Con un peso que de verdad Tenga transferencia Hacia la hipertrofia Porque trabajar con cuatro kilos Para buscar propiocepción Funcionalidad Llámalo como quieras O todo junto Pues no tiene sentido Porque todo lo que no conduzca A la hipertrofia En todo su espectro Desde la fuerza máxima Hasta la fuerza de resistencia En un espectro anaeróbico Todo lo que no conduzca a eso Podríamos decir que es futil Que simplemente Pues movilizas Haces ejercicio Pero entra más en el terreno Del mantenimiento Y el mantenimiento para los coches Para nosotros No podemos estar pensando En el mantenimiento Sino en el constante Mejoramiento Tenemos que pensar en mejorar Por lo tanto Se hace así O no se hace Y por lo tanto El fútbol debería resistir Hacerlo con una mano Insisto No creo que haya motivado Porque no Porque el peso estaba repartido Punto Y luego pues Broke his arm Pues Él parece que lo dice ¿Vale? Dice Broke, broke No sé De dónde será el tío Pero bueno Queda raro, ¿no? Pero Los gritos Inducen a pensar Que algo de pupa Se ha hecho Lo sentimos mucho por él Y sinceramente Visto esto Ahora mismo Yo No Recomendaría No recomendaría Trabajar Ejercicios pesados Sobre un fútbol De donde sea Porque a ver ¿Quién te garantiza Que este fútbol No sea De una gama De alta calidad? Perfectamente ¿Qué opináis? Por favor Opinar mucho Sobre este vídeo Tan curioso ¿Vale? Que no es un meme Esto es una desgracia Lucho Lucho Soc Vamos a ver Qué nos dice ¿Querés tener el SISPAC Trabado? Entonces guardá esta rutina De abdomen Para hacer con una silla Desde la comodidad De tu casa El último ejercicio Es el mejor Empezamos con una U invertida De lado a lado Después seguimos Con las rodillas Al pecho Con control en la bajada Y en la subida Y por último El que trabaja La parte baja Del abdomen Seguime Y comentame Qué rutina Que es ¿Qué? Bueno De estos hemos visto Muchos Entonces yo creo Que merece la pena Que a Lucho Le saquemos aquí Y que bueno Que le digamos Que los tres ejercicios Son de las mismas Características Voladizos Por lo tanto Los tres ejercicios Son de flexores De cadera Principalmente Sobre todo El psoas ilíaco Es un potente flexor De cadera Que provocará En personas No como el de fuertes El está Trabado Como dice Está muy tocho De abdominales Fijaros que genética Pero gente que lo haga Que le siga Con muy poco tono abdominal Pues se va a hacer daño Seguro Por esas situaciones De voladizo Que él está Proponiendo En cuanto a Ya sabéis Chicos Que el último Es el que trabaja El abdominal inferior Pues ya sabéis Todos los seguidores Todos los Iron Masters Que no existe Adominal inferior Desde el punto de vista Biomecánico Existe la parte De abajo De tu abdominal Pero no existe Biomecánicamente Dado que las fibras Trabajan Longitudinalmente Por aproximación Y además Se le ve ahí Fijaros como En cualquiera de los ejercicios Al tío Trabado Se le ve como No hay ni un solo instante En el que la parte superior Del abdominal No esté Trabadísima Debería fijarse Y pensar A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Si se supone Que estoy trabajando Las fibras inferiores Tengo la parte de arriba Tan Sumamente contraída Aunque claro Este tipo de personas dirán Bueno Será una isometría ¿No? Pues sí Mayoritariamente Es una isometría Pero no solo una isometría De la parte de arriba Sino una isometría De todo el recto abdominal Hasta su inserción En la zona del pubis Para sujetar la pelvis Para que tú puedas hacer Tontería con las piernas Para eso Y En algún momento En el que haya Retroversión O flexión de tronco El abdominal Pues tendrá Una acción isotónica O sea Contribuirá Al movimiento Pero no de las piernas Porque no puede Acordaros El abdominal se inserta Aquí en medio No en los muslos No podemos mover las piernas Con el abdominal Y yo Esto Este mensaje Lo tengo que dar Un millón de veces ¿No te importa haberlo oído otra vez? Pues muchas gracias Por ser tan paciente conmigo Pero no seas paciente con esta gente Porque no, no se lo merecen Y ya que estamos Pues vamos a terminar Con otro parecido Pero en parejas Lo que pasa es que este Tiene 160.000 me gusta Y el otro tenía pues 3.000 o 4.000 Entonces este es mucho más peligroso Tu objetivo es tener cuadritos Y luego pone Recuerda que lo fundamental Es tener una buena alimentación Y ahora vamos a ver la propuesta Atentos Venga Prepararos Hay dos ejercicios parecidos A los del señor Del vídeo anterior Y bueno pues Todo el rato Voladizos de piernas Combinados con algunos crunches Pero que eso no hace Que haya menos tensión Ni tracción Del psoas Y por lo tanto De nuestras vértebras lumbares Hacia adelante Generando más hiperlordosis Eso que a la larga Pues puede Que Te complique La existencia El dolor Recuerda Pero sobre todo Llamo la atención Fijaros en las planchas Tanto la dinámica Como la estática Fijaros como La columna está En posición de Lordosis Como a la gente le gusta llamar Posición neutra Pero fijaros El culo en pompa Se hunde la curvadura lumbar Y luego la zona Dorsal ¿Verdad? La chepa Entonces eso quiere decir Que el abdominal No está contraído Como suena Lo podéis probar ¿Vale? Yo tengo vídeos Poner planchas Iron Masters Y tengo otros vídeos Donde demuestro Con contacto ¿Vale? Hay uno que Salgo la miniatura Con una plancha De planchar Y en ese vídeo Demuestro Que el abdominal Está relajado Si yo quiero Que el abdominal Este relajado En una plancha Es decir La gente piensa Que por ponerse en plancha Ya trabaja el abdominal No es cierto Precisamente ¿Vale? Cuando tú tienes la espalda En esa posición neutra El que está controlando La postura Es el soles ilíaco Los flexores de la cadera Para que la pelvis No se hunda Por lo tanto Los abdominales Yo me atrevería a decir Que en la mayoría De los casos De la mayoría De las planchas Que se están haciendo Ahora mismo En todo el planeta Yo me atrevería a decir Que en cuanto esa plancha Supera los 30 40 50 60 segundos Que hay gente Que te dice Venga Vamos Un minuto más Un minuto más Durante ese proceso El abdominal Está relajado La tensión está En los psoas Como te digo Flexores de cadera Y en los apoyos Que además se nota Porque empiezas a sentir Aquí una sobrecarga Increíble Pero que es entrenable Lo mismo que el psoas Aguanta lo que tú quieras Es entrenable Pero el abdominal no Porque su ratio de fatiga Por así decirlo Como músculo fásico Que solo se solicita Cuando nosotros Se lo pedimos Es decir Que no tiene ninguna Connotación postural Bueno pues el abdominal Se fatiga muy rápido Pero tú puedes seguir Haciendo la plancha Y eso automáticamente Es trabajo del psoas Responsabilidad del psoas No es que lo acaparés Que es todo para él Puede darse el caso De que la contracción Adominal sea cero Que la contracción De los flexores de tronco Sea cero En la totalidad En la totalidad de los casos De planchas de media Alta duración Con a lo mejor Contracciones intermitentes Del abdominal En la totalidad De los casos El abdominal No está presente En la ecuación Y en las planchas cortas Podría estarlo Aunque sea ligeramente Pero no tenemos garantías Y cuando vemos las planchas En su ejecución Nos da la sensación De que las personas No están llevando al límite La contracción En su zona abdominal Haciendo todo lo posible Para que esa contracción Pues provoque Pues eso que queremos Para que Marquemos los cuadritos Si luego haces dieta Que es llevar el músculo A ese punto Insisto otra vez De límite razonable De fallo Intentar llegar al fallo En una plancha Con contracción abdominal Es espectacular Me estaréis diciendo En los comentarios Seguramente Oye Haz un vídeo demostrativo Tengo un montón Pero si tengo que hacer otro Lo hago ¿Vale? No tengo por qué esperar A que haga alguno Vadim O el gurú Para hacer un Contravídeo Sino que te lo dedico a ti Si quieres Otro vídeo más De planchas Porque tú me lo pides Y yo cuando un Iron Master En potencia Me pide algo Yo siempre Le digo que sé Ah que no Que alguna vez te he dicho Que no a algo Pues yo que sé A lo mejor Me has pedido La luna O el sol Iron Masters Forever In the sky Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Trita Quid Prita Descartes Gracias por ver el video.